¡Muy buenas chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en Rainbow Six Age Hoy no te acabo aún reaccionando, pero en este caso un suscriptor, ¿vale? De hecho es el suscriptor que ya me hizo una recopilación hace algunos meses Me lo ha pedido bastante, quiere que le haga otro reaccionando, en este caso aún mejores jugadas mías ¿Vale? Así que vamos a hacer este gran reaccionando Pero antes vamos a pasar a ver el ganador del sorteo del Gear Pass del año 5 Acabó hace un día, día y medio, así que vamos allá Por cierto, debo decir que esta bombilla que tengo actualmente es nueva, ¿vale? Bueno, nueva, es la que estaba en el cuarto de al lado, es una bombilla amarilla No me convence para nada, pero bueno, mañana por la mañana ya voy por ahí a comprar, ¿vale? Y mañana ya, así que sí, vamos a comprar una bombilla blanca Porque esta amarilla no me gusta, hace ahí unas cosas muy raras en el entorno No me gusta, la verdad, no me gusta Cada vez que hacemos sorteitos lo hacemos de la misma manera, ¿vale? Así que es muy fácil, Draw Winner, que en este caso es dibujar o elegir al ganador Tenemos un ganador de posibles bla, bla, bla Bueno, en fin, le damos aquí a Draw y el ganador de este sorteito es Alejo Morlan De Argentina, mijito Muchas felicidades compañero, te hablaré actualmente por Twitter Porque bueno, has ganado por seguirme en Twitter Así que bueno, a todos, pues os invito a que me sigáis en Twitter Y en todas mis redes sociales, ¿vale? Por cierto, mirad que es lo que tenemos por aquí, gente Mirad lo que tenemos por aquí, 350.000 suscriptores Grande, mi gente, grande La verdad que es un placer, mi gente, quiero agradecerles a todo mi público Que me apoyo desde el principio Los que me empezaron a apoyar a mitad Y los que me siguen apoyando actualmente Y los que me apoyarán en el futuro Así que mil, mil gracias a todo el mundo Y ahora sí que sí, ¡vamos con el reaccionando! Como ya sabéis, hace cosa de, bueno, casi dos meses Reaccionamos a mejores Wings de Caramelo Bueno, he escribido aquí un poco mal Wings Pero no pasa nada En el canal de Caramelo Fans, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción Y me han dicho que ha mejorado bastante la edición, ¿vale? Así que vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es verdad esta gran mejora de edición Y tengo que decir que he visto unos cuantos segundillos Y parece ser que se nota ahí bastante Mejores Wings de Caramelo Parte número 2 Esto es como un... Lo que se viene a continuación ¡Toma! ¡Toma, musicota! ¡Y toma! ¡Pa, pa, pa! Habéis visto prácticamente hasta aquí ¿Vale? Aquí ya no sé qué es lo que viene ¿Vale? Vale, ahí con su musiquita Bastante guay Una intro bastante corta De hecho lo ha puesto ese ahí ¿Vale? Sigue poniendo el tema de la... ¿Vale? He dicho que hay Ve, por ejemplo Le ha metido ese pequeño prologo, ¿vale? Digamos lo que va a venir ahora en el vídeo Y ha cambiado la cosa ¿Veis? Mira Además con la musiquita que hace Caramelo Puedes reaccionar a nuestro vídeo Lo hace el compañero Y a los subs ¡Bumá! ¡Bumá, bumá, musicote! ¡Toma! Caramelo Wings ¡Wow, wow, wow! ¡A tope! Mira, mira, que se queman las letras Vamos a preferir que le peca a ese Mira, otras son jugadas que he hecho yo En los últimos vídeos ¡Ah, qué guay, ¿no? ¡Toma! A ver, si estoy contra un hater La verdad Ahí me puse en los comentarios Te has ganado mis respetos Este creo que me lo dice El 1v5 ¡Toma, toma! Y ahí está en toda la boquita, ¿no? Fíjate Claro, es que tenéis en cuenta Que yo me veo todos mis vídeos ¿Vale? Pues entonces pues Lo grabo O sea, lo hago yo Lo grabo Y luego pues me lo veo Entonces pues Lo tengo de presente ¡Ti, ti, ti, ti! Slow, slow ¡Toma! Toma, por si no Está guapo ese espejino que le ha metido Está muy chulo Está bastante guapo ese espejino Me gusta Hay mucha diferencia La verdad Hay mucha diferencia Entre el primero y el segundo clip O sea, primera y segunda Digamos, edición Ese fue el termite Que me iba a romper al otro lado Ese creo que No me acuerdo quién era ese Pero ya no es nadie Porque ha muerto Toma ¡Cabecita! ¡Fuera, Kai! Oye, de momento Ni tan mal, ¿eh? Te ha parecido bastante Bastante guay, ¿eh? Ah, este fue el Ivana Que me escuchaba, ¿no? Si la Ivana toda loca, tío Este fue el Ivana Uno de escaleras Que casi me revienta Bueno, casi me revienta Hasta luego El otro Acuchillado, mijo A cinco de vida, tú Cinco de vida, Fargan Cinco de vida Guau, pues tengo que decir Que me gusta bastante, ¿eh? O sea, guau Ha mejorado bastante El tema de la edición A lo mejor el tema de la música También ha influido bastante Le ha quitado el volumen Al juego Y se le ha quedado más Pendiente la música Creo que bastante guay Vamos, bueno Creo que tengo la música Un pelín altita, ¿vale? O mejor dicho El vídeo y tal Pues para que sea todo, ¿vale? Vamos, amigos Aparece Bueno, al final me lo quitan, ¿vale? Pero bueno Ha hecho ver como que me Oye La momentita mala Así que sí Como dice aquí el compañero Un buen like Tom, tom Toda, tom Uy Esa transición Totocha Ese no muere Porque le pega Todas en la barandilla Tío, es una pena ese Pero bueno Vale, mira Aquí podría haber puesto Un pelín más larga Esa transición ¿Sabes? O ese final Y la música empezará Un pelín antes, ¿sabes? Vale, que no se dé ahí Ese vacío y tal Por cierto ¿Escucháis eso? Suscribite, papá Que llegamos al millón ¿Cómo? Os la he colado, ¿eh? ¿Habéis visto? Soy actor Que bien disimulo, ¿eh? Madre mía Suscribiros, hombre Suscribiros Claro que sí Me encantó esta pipiada Que pega aquí Me mola mucho, tío Contra el castle ahí A tope Toma Oh, qué guapo Mira con el fetito Y con la muschiquita Oh, escucha Canelita, ¿eh? Me ha gustado mucho Me está gustando bastante, ¿eh? Qué diferencia de edición El primer y el segundo ¿Sabes? Mola bastante, tío Mira el fuce Toma, en la boquita Fuce, en la boquita Para que te alimentes Al día siguiente Por la mañana Vámonos Aquí no me acuerdo Qué hice, ¿eh? Uh, de milagrito, ¿eh? Casi Casi a mocho Me acuerdo de esta Me acuerdo, tío Fue un poco troleada, ¿vale? Fue un poco troleada Ahí, ahí sé que me excedía Ahí fue un poco tóxico ¿Y cómo vos estás hoy? Ah, muchas gracias Digo, digo ¿Cómo vos estás hoy? Señalando a la fofía Digo, no, que me estás señalando a mí Digo, ah Qué mono Qué chalao Así de gusto Vais reaccionando, ¿eh, gente? Porque, jo, es Se te hace bien bonito La verdad Le he dicho Si queréis que reaccionemos más A, hostia A estas jugaditas y tal Pues ya sabéis Dadle tanto un likecito A su vídeo Como al mío ¿Vale? Porque así él también Se motiva Se emociona Y dice Hostias Vamos a hacer otro Lo antes posible Y en cuanto haga uno Pues te tenemos reaccionado, ¿vale? Ahí tengo un prefire Que eso fue mucha suerte, ¿vale? De hecho Mi prefire era para Para la bomba, ¿vale? Pero bueno Ahí creo que se suma otro Sí Ah, pero no se asoma Pero ahora creo que es que se asomaba, ¿eh? Ahí sí que se asomaba La gente cae muy mirona, ¿eh? La gente es como que ¿Qué ha pasado? Un tiro Me asomo Vale, esta fue venida Ah, esta fue la humeada guapa Estaba aquí en plan Árima en montaña Estaba ahí en plan Todo loquillo Toma, venga Morite, morite Bueno, me está volando bastante, ¿eh? Creo que a vosotros también Porque tiene así Edición bastante aceptable, la verdad Bastante chula Y la música está bastante guay, la verdad La edición, lo digo La edición está bastante bien, la verdad Unos efectillos así, no sé qué Sobre todo me ha gustado cuando ha hecho el tema de la canción Al ritmo de... De, digamos, del efecto ¿Sabes? Aquí fui contra Knock Aquí me he cargado Knock Guau, es que preface le hice, ¿eh? Literalmente, escuché algo y disparé, tío Suscríbanse en Caramelofans A tope Grande mi padre Vegetta ahí con el vídeo Bueno, sí, es que lo veo bastante, la verdad Así que nada, mi gente Espero que os haya encantado este videíto Sé que hoy no tocaba el reaccionando, ¿vale? Pero el muchacho que, bueno, que lleva ese canal Y que me, bueno, que me hizo esta reacción hace cosa de un mes Pues desde entonces me lleva diciendo para que lo hiciera Vale, digo, pues mira, digo, tienes razón Digo, mañana sin falta Te lo hago, compañero Eso sí, para el siguiente voy a decirle que sea Bueno, ya lo he dicho Que sean un pelicito más largo los vídeos, ¿vale? Porque de seis minutillos se hace cortillo Yo sé que tiene su trabajo, obviamente, ¿vale? Pero bueno, que no tenga prisas, que lo hago todos con calma Que de momento, fíjate la diferencia entre el primero y el segundo Aceptable, muy aceptable Bastante chulo, de hecho Me gusta bastante Un placer, mi gente Un buen retito de, yo qué sé De 4.000 likes Que segurísimo lo superéis Antes que sí, nos vemos en el siguiente videíto Adiós ¡Suscríbete al canal!